Música Música No quiero que el dolor En pura maldad Y amar de ti mejor Que yo quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr aquí Con un abrazo de amigo Y darle al corazón Música Que yo quiero que el amor Amada mía Que yo quiero que el amor 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 Que el amor